Hola a todos, bienvenidos a Dronpedia. En el video de hoy vamos a revisar el Tiny Hawk Race 2. Es este microdron de dos celdas que está excelente y me encantó. Lo probé en todas partes, en lugares cerrados, en lugares abiertos y funciona de maravilla, pero tiene sus detalles. Así que vamos a revisarlo, vamos a sacarlo de su caja para ver cómo viene y vamos a probarlo. Bien, nuestro Tiny Hawk Race 2 llega así. Ya saben que siempre nos dan esta bolsita con los Tiny Hawks, pero lo especial de este está aquí adentro. Nos están dando las hélices, solamente viene un juego. O sea, el juego que viene es el que le vamos a poner y no tenemos más. Usualmente nos dan otro juego completo, pero no fue así. Eso como que, no sé, habrá que ver qué tanto aguantan. También tenemos los tornillos para fijar las hélices. Y bueno, es curioso porque nos dan un desarmador de cruz, aunque los tornillos, pues bueno, son de llave Allen. Así que no es de mucha ayuda, tal vez nos sirva para el canopy, pero nada más, ¿no? Viene un puente para la batería porque lo podemos utilizar con una celda o con dos celdas, aunque se recomienda que ya sea con dos. Así que esto no sé si lo vayamos a utilizar. Y dentro tenemos, viene con dos baterías incluidas para utilizarlo así de dos celdas. Son baterías que se utilizan en todos los Tiny de Emax. Lo de Emax. Son de 450 miliamperes. Las podemos cargar a alto voltaje. Así que yo tengo varias de estas baterías. De hecho, ahí las estoy cargando porque, bueno, quiero dar más vueltas y solamente un par de baterías nos van a durar unos tres minutos, tres minutos y medio. Entonces, si tenemos más, va a estar súper. Lo que me gusta es este cargador. Es un multi cargador. Vamos a poder cargar hasta seis baterías. Eso está buenísimo. Lo que sí es que no podemos ajustar el índice de carga, pero me parece que ya viene todo eso configurado. Entonces, déjame, pongo a cargar las baterías y mientras se cargan, vamos a revisar nuestro Tiny Hawk Race 2. Vean nada más que chulada. Este es un dron de 90 milímetros. Viene el Wind & Fly. No trae control, pero trae un receptor FR Sky. Pesa 47 gramos. Es muy, muy ligero. Y obviamente el cuerpo, en este caso, es de fibra de carbono. Bueno, en otros Tinys hemos visto que el cuerpo es de plástico cuando tenemos los ductos. Y hay uno que no he revisado, el Tiny Hawk Freestyle. En ese, el cuerpo también, o el cuadro, también es de fibra de carbono. Así que ya veremos qué tal se comporta. Es de dos milímetros de grosor. Y bueno, ahora vamos a pasarnos a los motores. Son motores 1103 de 7500 KV. Ahí los tenemos con el montaje de tornillos de las hélices. Las hélices son Avan de 2 pulgadas, me parece. ¡Ay! También vienen stickers. Eso es bueno. Entonces, ya saben, es montaje T, creo que se le llama. Y viene configurado para montarlas de forma normal, no invertidas. Así que solamente vamos a acomodarlas, alinearlas y giran, digamos que hacia adentro y las de atrás también. Así que ahí ya están puestas. Solo les tengo que poner los tornillos. Después, la controladora de vuelo es una F4 Matec. Es todo en uno. Viene con los ESCs de 5 amperes para alimentar a los motores. Y viene con un receptor, como ya les dije, de Ferresky. Es un SPI. Hay que conectarlo a nuestro control en el modo D8. Y algo interesante, para conectar las baterías, tenemos este conector. Como EMAX ha estado sacando todas estas baterías con estos conectores. Y nos da la opción de utilizar una o dos celdas. Es por eso que no viene un microconector XT. Aunque hubiese sido bueno que nos dieran un conector micro XT en caso de que lo quisiéramos cambiar. Para utilizar, por ejemplo, este tipo de baterías que ya vi en el pack. Y este es el conector, ¿ok? El XT30. Pero bueno, son cosas que podemos nosotros cambiarle. Si solamente vamos a utilizar dos celdas, que es lo que se recomienda. Y bueno, la cámara y el transmisor de velocidad. El transmisor de video tienen cosas importantes. Por ejemplo, el transmisor de video supuestamente nos permite cambiar la potencia desde 25 miliwatts. Pasando por 100 hasta 200 miliwatts. Así que tenemos buen rango. Pero el transmisor es un poquito más corto, ¿ok? Ya veremos allá afuera cuando perdamos señal que tanta distancia. Pero más o menos son unos 100 metros. De ahí la cámara es una Runcam Nano de 700 líneas. Que es la Runcam Nano 2. Y obviamente todo está conectado vía Smart Audio para que lo podamos configurar desde las gafas, ¿ok? Para hacer Vind, si lo volteamos, ahí tenemos un botón que no se presiona de lado. Sino que es un botón que se presiona de arriba hacia abajo. Así que ahí es el lugar en donde nos vamos a conectar. Entonces, déjenme crear un modelo. Yo lo voy a hacer en mi TX16 multiprotocolo. Que ya me cambié del FR-Sky a este. Porque aquí tenemos OpenTX, o sea, funciona igual. Solo que este radio es multiprotocolo. Si tienen dudas, ahí se los dejo arriba o abajo en la descripción. Ahí le damos una revisada bien rápida a este. Y lo que voy a hacer acá es... Vamos, tengo mi multiprotocolo en FR-Sky. Lo voy a poner en D8. Voy a cambiar el número de receptor al 2. Y me voy a Find, ¿ok? Después, en este caso, voy a utilizar la batería de una celda y el conector. Así que voy a poner el puente aquí. Y me parece que conectamos la energía. Y es cuando presionamos nuestro botón de VIND. Vamos a ver si es cierto o no. Por dos segundos. Y entonces ahora voy a presionar aquí en mi control. Ok, ya cambió el parpadeo. Entonces se supone que ya está conectado mi control con mi dron. Así que, ¿lo ven? Ahí estamos. Telemetry recovered. Así que ahora vamos a configurarlo en la computadora. Quítenle las hélices. Bien, en Betaflight solamente vamos a revisar que el receptor esté funcionando bien. Vemos que están mal los canales. Entonces voy a cambiar el mapeo. Bien fácil. Ahí ya tengo mi acelerador. Y mis auxiliares están funcionando bien. Después en los modos nada más voy a revisar los canales que estoy utilizando. En este caso el 2 para armar. Y el 1 para los modos de vuelo. Angle y Horizon. Y al final no pongo nada para que sea Air Mode. Después se supone que tenemos un beeper. No hay un beeper per se en el dron. Lo voy a poner ahorita en el auxiliar 4. Pero nos falta hacer una pequeña configuración para que funcione el beeper. Y bueno, el flip over crash. Que lo tengo en mi auxiliar 3. Así que guardamos esto. Y si nos vamos a configuración. Debemos de bajar hasta la sección en donde tenemos RX loss. Para que cuando perdamos señal también suene. Y cuando nosotros lo activemos van a sonar los motores. Entonces vamos a guardar y reiniciar. Vamos a conectar. Y ya nada más en los pits les muestro. Que no hay ninguna otra configuración. Antes teníamos más perfiles. Pero ahora solamente está configurado el perfil 1. Así que lo vamos a dejar así. Y nos vamos a ir a probarlo. Bien señores, ya estamos aquí afuera para probar el Tiny Race. Ya le puse las dos baterías. Y vamos a ver que tal funciona al aire libre. Porque se supone que lo podemos utilizar así. Y me preocupa un poco que las hélices no nos hayan dado otras. Pero vamos a ver que tanto duran. Así que vamos a conectar este asunto. Estoy utilizando el Radiomaster. El TX16S multiprotocolo. Entonces ya lo revisé en el canal. Ahí se los dejo. Creo que ya les comenté. Así que vamos a darle una vueltecita. Con las gafas. Ok, vamos a volarlo en acro. Bien, para empezar esta revisión de lo que se grabó. Quiero contarles que hace poco revisé el Petrel 132. Es un dron o un toothpick de 4 celdas de 132 milímetros. Y les se los menciono porque la verdad es que creo que ese es muy buen dron. Para el tamaño y la potencia que tiene y todo lo que puede hacer. Pero este Tiny Hawk 2 Race que utiliza dos celdas. Creo que no le pide nada. Y me parece más práctico porque es más fácil encontrar. O sea, las otras baterías se encuentran igual. Pero muchas personas ya tienen esta clase de baterías de EMAX. Entonces me parece más práctico. El otro sí tiene más potencia pero no se nota. A la hora de utilizar el Tiny Hawk 2 podemos recuperarnos de las caídas. Podemos acelerar. Podemos hacer, por ejemplo, un power loop. Digo, aquí me falló un poquito. Pero la verdad es que funciona muy bien. Yo solamente me iría por presupuesto. Y por la cantidad de baterías que tengo. Ya sea de un tipo o de la otra. Acuérdense que el Petrel utiliza cuatro celdas. Y el Tiny Hawk solamente utiliza dos. Otra cosa que me gusta del Tiny Hawk. Bueno, es el tamaño que no tenga los ductos. Así como el Petrel. Pues nos ayuda a que sea más eficiente. Y que podamos volarlo en lugares abiertos. Tiene muy buena mano con los pits que ya vienen configurados. Primero me falló aquí. Tratar de pasar entre las piernas. Pero nada más es agarrarle la onda. Acuérdense que yo manejo muchos drones aviones. Y pues no me acostumbro a uno con el tiempo suficiente. Pero no lo veo tan complejo de controlar. Obviamente no es para principiantes. Necesitamos que alguien que va a comprar este drone. Ya tenga experiencia previa para utilizarlo. Aunque siempre es bueno empezar con estos drones Tiny. Aunque este como no tiene las protecciones en las hélices. Pues si chocamos va a ser digamos que catastrófico. Porque nos vamos a atorar. No va a rebotar como con los micro drones o los mini drones que traen ductos. Así que ojo con eso. Otra cosa que me gusta es a pesar de que no tiene el beeper. Podemos hacer que suenen los motores. En prácticamente todos los drones podemos hacer eso. Pero en estos pequeños es bien útil. Porque así tenemos pues menos peso molestándonos en el peso total del drone. Y eso se ve reflejado pues en el rendimiento que tiene. Las baterías eso sí más o menos me duraron unos dos minutos y medio. Aunque si estaba volando un poco rápido y agresivo. Tal vez si volamos más tranquilo podamos subirlo a unos tres minutos. Y es por eso que les recomiendo que tengan más baterías. Así que ojo con eso. Otra cosa importante es que el transmisor de video funcionaba muy bien. Aquí estoy pasando por detrás de las paredes. Y sí se alcanza a cortar la señal. Pero para el tamaño y la potencia que tiene está funcionando muy bien. Creo que aquí lo tengo en 25 miliwatts. Y vean la distancia que recorrí. Digo ya aquí adentro si hay más ruido. Porque ya estoy. Son como tres paredes que hay. Entre donde estoy yo y donde está el drone. Pero funciona bien. Así que si subimos la potencia. Ya nos evitamos ese problema. ¿Vale? Lo que sí noto es un poco de sag. A la hora de acelerar. Si se fijan cuando acelero mucho me dice que aterrice ya. Pero pues nada más. Eso es algo que tomen en cuenta. Que cuando estamos acelerando mucho. Obviamente va a bajar el voltaje. Y si lo bajamos. El acelerador pues vuelve a regresar. Porque estamos teniendo ese como sag que hay en las baterías. Que a veces se bajan mucho. Pero siguen manteniendo buena carga. Para seguir volando. ¿Ok? Entonces. No sé. Me gusta mucho. Y de hecho. Me gusta tanto que me llevé el drone. Vean como me muevo. A pesar de que ya casi no tengo batería. ¿Ok? Me fui a otro lugar. Para tratar de volar pues. Un poquito más de proximidad. Por así decirlo. En un lugar más pequeño y cerrado. Para que vieran. Que es bastante controlable. ¿Ok? A pesar de no tener los ductos. Obviamente hay que tener un poquito de buena mano. Pero. Podemos volar en lugares pequeños o cerrados. O no tan cerrados. Sin preocuparnos. Por atorarnos aquí y allá. Entonces. No sé. Este drone me gustó mucho. Este lo voy a conservar bastante tiempo. Porque se me hace muy muy práctico. El petrel. Me gusta. También es práctico. Pero ya les expliqué esta cuestión con las baterías. ¿Ok? Yo tengo muchas de estas baterías de una celda con ese conector. Entonces. Solamente por eso. Me gusta más que el petrel. Pero ya es cuestión. Mía. ¿Ok? Algo más que quería contarles. Es que las hélices. A pesar de que he chocado varias veces. Resisten bastante bien. No se les nota que ya estén como vencidas. O que se vayan a romper próximamente. Entonces. Con el solo juego que nos dan. Que me quejé al principio. Funciona bien. Pero sería bueno que tengamos más. En caso de que algún día le demos muy fuerte. Y rompamos alguna de las hélices. Porque si no nos vamos a quedar. Sin volar. Entonces tomen en cuenta. Ahí se los voy a dejar abajo en la descripción. El dron. Y las hélices. Que son bien comunes y fáciles de conseguir. Pero si compren otras. No vaya a ser la del diablo. Que se les rompan. Que a mí no me pasó. Pero aún así tengan cuidado con eso. Así que de nuevo váyanse por la economía y por la cantidad de baterías que tengan. Y el tipo de conector para elegir entre tal vez este y el Petrel 132. Así que ahí se los voy a dejar abajo en la descripción. Creo que tengo un cupón para el Tiny Hawk 2. Ahí también se los voy a dejar. Cuéntenme qué les pareció. Y pues bueno recuerden que esto es Dronepedia. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!